DJ Intense En el área Fuerza C En el área Fuerza C En el área Fuerza C Rastafi 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡All right! Never let your problem get you done ¡En el área! ¡Fuerzas C! ¡Suscríbete! 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 En este nuevo baile que te va a hechizar, solo tienes que mirar, y nada más. En este nuevo baile que te va a hechizar, solo tienes que mirar, y nada más. Si amor, amor, te vengo a decir lo nuevo, si ya salió, number one del Canadá, si ya salió, brinca, te pongo a pasarla, 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 brinca, te pongo a pasarla. Vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando, sigue para adelante, nunca para atrás, este halo. Vengo, 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 vengo para adelante, nunca para atrás, este halo. Ya hace mucho tiempo te he querido olvidar, y de mi corazón yo no te puedo sacar, y es que desde que no estás vivo, fuera de control. Escucha amor, desde hace mucho tiempo te he querido olvidar, y de mi corazón yo no te puedo sacar, y es que desde que no estás vivo, fuera de control. Escucha amor, oh yes, ella es, mi chica de la voz sensual, una romántica llamada, que penetra en mi corazón, y me no me hace enamorar, brinca, 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 brinca. Brinca, 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 br no se asbala abre no se asbala abre no se asbala yo fui ella llegó ¡Suscríbete al canal! 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 The Urban Flow, The Urban Flow 507.net ¡Suscríbete al canal! 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 Y voy, y voy, y voy Alza tu mano 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 No tiene ni pelo y ni que está de peluca Joaquín Coco Gola Cogí el peluca y ni que está despeinada Joaquín Coco Gola No tiene ni pelo y ni que está de peluca Joaquín Coco Gola Cogí el peluca y ni que está despeinada Joaquín Coco Gola No tiene ni pelo, fucking cocobola, camina por una calle y ni siquiera me dice sola No llega al Estado, que quiere ser sola, se demona, no me quedas porque eres fucking cocobola No tiene ni pelo, ventila, 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 ventila Este es el paso del ventilador, se baila con la mano de un lado pa'l otro No quiero que ahora nadie a mí me diga que no, se espero que lo hagan como lo hago yo Ventila, 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 ventila